En Modesta, California, presenciamos una espectacular subida en motocicleta, prueba difícil, donde parece demostrarse que todo lo que asciende está fatalmente condenado a caer de manera estrepitosa. Las máquinas se vengan del esfuerzo a que fueron sometidas, y a veces bajan solas, como los corpeles que se excitan al olor de las cuadras. El intento se repite y otra vez el corcel mecánico ejecuta corbetas inverosímiles para acabar su descenso accidentado haciendo piruetas solitarias pendiente abajo hasta su total desintegración.